como les va siempre miren venimos con ganado miren aquí miren estas están en usulután estanzuelas en el escarpadero ahí están estas dos miren son dos las que se están vendiendo acá verdad en usulután el escarpadero estanzuelas se está pidiendo 25 por las dos 2500 por las dos el precio es negociable es negociable ya tratándola con el dueño verdad allí él decide hasta en cuanto la deja verdad tratándolas con el dueño y se va a dar número al que puedan llamar verdad a ver hasta en cuánto se dejan estas cada una más bien dicho cada una este mi número es 78 35 67 84 ahí me pueden mandar un mensaje verdad a ver hasta en cuánto se dejan pues este estas dos ya son vacas pero son de primer parto ya van para segundo parto han tenido no más un parto verdad van para segundo no se sabe están en grilladas de los toros que andan ahí en el corral eso no sabría decirlo verdad como lo repito mi número es 78 35 67 84 están en usulután estanzuelas en el escarpadero